Bueno, habló Lavallén, esto dijo el entrenador que hoy pasa un buen momento. Nueva tecnología, nuevo taller, misma dirección, Córdoba 3.113. Aprovecha las cuotas, ahora 12, y ahorra con el precio más bajo. Venía García, GNC. Creo que enfrentamos al mejor equipo de campeonato, eso es lo que decían los números, era el puntero, venía invicto, y bueno, se ganó, se luchó mucho, a veces jugando un poco mejor, a veces metiendo y estando concentrado, corriendo. Es lo que tenés que hacer cuando jugás con este tipo de equipos, cuando uno juega con equipos con jerarquía, como San Lorenzo, como los grandes, tenés que dar lo mejor que tengas, más un extra, no te alcanza. Y bueno, hoy lo dieron, sabíamos que iba a ser un partido muy disputado, muy luchado, ellos no nos iban a regalar nada, y sabíamos que nosotros teníamos que dar más de lo que podemos dar, o lo que habíamos dado para tratar de sacar el resultado. No, es el proceso lógico, a medida que los jugadores se van conociendo, se van sintiendo más cómodos, van obteniendo resultados, porque, de verdad, el resultado te ayuda a tener más confianza, a animarte, a hacer otras cosas. Quizás el tiempo tampoco nos ha ayudado, pero bendito el tiempo que sea así, porque este es el partido 12 que jugamos de la temporada, desde que arrancó el torneo. Bueno, para San Lorenzo es el 6, para nosotros es el 12. Qué bueno que estamos en tres competencias, pero bueno, eso implica que los jugadores descansen, que los jugadores tengan una rotación, porque en realidad, hoy Gastón Díaz que había jugado el martes, ya se empezó a calambrar, y bueno, son partidos intensos, el jueves tenemos otra final, pero esta era, yo les dije, esta es la final del mundo para nosotros. Enfrentar a Atlético Mineiro por la semifinal de la Copa Sudamericana con un mal resultado hoy, seguramente hubiese, no ha sido lo ideal, y enfrentarlo ahora, sí, es lo ideal. Después de ganarle el primero, el puntero, de ganar un equipo grande, y de luchar por el partido. A veces ellos nos superaron, nosotros por momentos hicimos un buen partido, pero al momento ellos nos superaron, por jerarquía, nos superaron, y tratamos de emparejarlo a como dé lugar, a veces corriendo, a veces metiendo, a veces intentando equiparar la balanza, pero sí, hoy estamos en el contexto ideal, estamos para jugar uno de los partidos más importantes de la historia de Colón, después de ganarle a San Lorenzo nuestra casa, y tomar un poquito de aire, como dijeron en la tabla de los promedios. Bueno, de la final del mundo, a este partido del jueves, que será la semifinal de Copa Sudamericana, del continente. 4.000 personas más o menos, 3.800, 4.000 personas. Sí, mandaron un email, la seguridad y los dirigentes de Colón, estipulaban entre 500 y 1.000 personas, hoy hablaba con un colega de Velociconte, y calculan lo mismo, 1.000 personas, pero el mail que enviaron los dirigentes de... ¿Envieron 4.000? Sí, 3.800 dice que aseguro venden, que vendrán 3.800. Y bueno, 4.000. Qué mejor. Es lo que corresponde por... 1.380 pesos la... Sí, porque es casi 80 reales, más o menos lo que valía, lo que va a valer. ¿90 reales? Sí, ¿está seguro? 22 reales, estaba allá. Bueno, sí, no, en realidad eso era el impuesto, más el impuesto, eran 80 reales más el impuesto de página web, pero que ahora no lo va a tener el impuesto de página web, porque se van a vender en... Acá. Allá no, allá en boletería. Se van a vender allá en boletería. Calcula el término de 800. ¿Qué pasa esto? Perjudica una cosa. No se le va a dar el codo, como estipulaban y preveían, hoy fue la reunión de cancha. Se le va a dar la tribuna sur y lo que hay que mencionar es que no va a estar habilitada la teasa. Bueno, vamos a escuchar también a los jugadores, pero antes pasamos por Opticas Godio. Opticas Godio tiene para vos los mejores lentes del sol. Toda la temporada primavera, verano que se viene, ya empezaron a llegar. Así que adelantate, anticipate la temporada primavera. En Opticas Godio, allí en San Jerónimo 2849, interés, obviamente lo mejor en anteojos recetados. Vamos a venir a escuchar a Emanuel Oliveira, a El Paraguayo, Marcelo Stiga, Rivia, y al Pulga, Rodríguez. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación jerárquicos móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Sabíamos que era un partido muy importante, sabemos que nos jugamos mucho en la Superliga, y bueno, era un partido que teníamos que sumar de tres puntos, y bueno, lo logramos, y bueno, contentos. Encima, ideal, de local, hasta el puntero, invicto, mejor imposible. Sí, sí, todo suma, esas cosas, la verdad que suman para nuestra cabecita, de enfrentarlo con mucha jerarquía, mucha personalidad, y bueno, hicimos un gran partido, y bueno, nos llegamos a los tres puntos. Hablando de momentos, justamente, ¿cómo definirías vos este momento que está pasando, Colón? Momento lindo. Creo que en el fútbol hay más momentos feos que lindos, así que estamos disfrutando de este momento, porque creo que este planteo, este grupo venía muy golpeado durante un año, por ahí de, no nos iba muy bien en la Superliga, terminamos casi en los últimos puestos, así que bien merecido, ahora yo creo que se está notando eso, de relajación en el buen sentido, disfrutando del fútbol, el entrenamiento se nota, tenemos un grupo humano muy lindo, entonces lo disfrutamos, no solamente entrenando o jugando, sino que cuando estamos concentrados en el vestuario, y yo creo que se nota dentro del campo de juego, la solidaridad que hay entre cada uno de nosotros. Hace tres partidos acá en casa que no perdemos después del patronato, ganamos gimnasia, empatamos con central, y ganamos ahora, creo que sacamos siete puntos de doce, no es malo, pero bueno, por ahí en el momento que estamos pasando, por ahí capaz que ustedes lo ven complicado, nosotros sacamos siempre lo positivo, y creo que con las victorias por ahí es mucho más fácil de corregir, para llegar al equipo que queremos, tenemos que seguramente que vamos a perder partido, pero ni cuando perdemos, ni cuando ganamos, ni cuando perdemos somos los peores, ni cuando ganamos somos los mejores nosotros. Terminamos quedando con una victoria importantísima para nosotros, para lo que peleamos nosotros, para lo que aspiramos, que no aspiramos a estar hasta la última fecha peleando el descenso, aspiramos a poder llegar a otra Copa Internacional, que ojalá que lo podamos conseguir, es el objetivo que tenemos hoy por hoy, de sumar a la Superliga para estar en los diez primeros.